Al ataque va Uruguay. El árbitro no vio nada, evidentemente, ¿no? Ni lo primero de Suárez, ni la reacción de Chiellini. Las dos cosas fuera de lugar. El centro del mono Pereira. Godín se agarra. Bonucci que quedaba a mitad de camino. Atención que pelea bien Estuani. La pelota rebota en Chiellini. Sigue Estuani. Es córner, es córner, es córner. Sí, tiro de esquina. Córner para Uruguay. Lo que están pidiendo los jugadores es penal. Yo creo que no hay una intención de golpear a la pelota con el brazo. Pero me quedo con ese mordiscón de Suárez, ¿no? Si llega a haber otra imagen que constata eso, es un problema para Luis. Vendrá el córner desde la derecha con izquierda. Gastón Ramírez con el centro. ¡Vamos! ¡Está! ¡Gol! 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 ¡Gol de Uruguay! ¡Gol de Uruguay! ¡Godín! ¡Godín! ¡El capitán Godín! ¡Y el corazón nos clave en la garganta! ¡Uruguay! ¡Uruguay 1! ¡Italia 0! ¡Uruguay sigue en la copa! ¡Descabeza Godín! ¡Para volver! ¡Para volver a Maracaná! ¡Tremendo Godín! ¡Gigante otra vez! ¡El mismo héroe de la Liga de España! ¡También en la Champions! ¡Un jugador decisivo por arriba! ¡Es el cabezazo del pueblo! ¡Es el cabezazo del Uruguay! ¡Es el cabezazo que ahora no se va a seguir viviendo en esta copa! ¡Gol de Uruguay! ¡Es el cabezazo que ahora no se va a seguir viviendo en esta copa! ¡Sí! ¡Das es el cabezazo que ahora no se va a seguir viviendo en esta copa! Gracias.